Música Bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en ProForce En el episodio anterior destruimos un mecha robot gigante que nos llevó media hora entera a pasarlo O algo así, creo que fue un montón de tiempo Así que nada, en este episodio vamos a reventar más vietnamitas, pobrecitos Y... ¡Pantello se cargó! Este era el del tiempo, este... Para el tiempo, ¿no? Me tenía pinta de que iba a ser algo así Pero sí, no sé si saber quién es Guerrero del tiempo o algo así tiene que ser ¡Uh! No me suena, ¿eh? No es el de la película In Time Que lo he pensado, he dicho A lo mejor es el de In Time ¡Jope! ¡Qué bruto eres, MacGyver! Vale, a mí esas sierras... ¡No! ¡Qué tonto! Me ha explotado en la cara A mí no me gustan las sierras ahí puestas Sin motivo Que van a caer en dos dimensiones ¡Tres, dos, uno, ¡Vamos! 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 No disfrutamos de Conan La gracia de este es que... Vuela alto Y cuando vuela crea fuego Y el poder de este nunca lo hemos visto, ¿no? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tío! ¡Qué destrozo! Madre mía, Neo No podrías haber apartado la sierra, ¿no? ¿Está rebanado los sesos? Está partido en dos Y Trinidad y... ¡No! ¿Qué ha pasado? La partida en dos ¡Ah! 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 Seguen jugando a Dishonored Eh... Solid Snake Si supone que eres tú Mucho sigilo no estás teniendo Bueno, es que... Campa ya ¡Uh! El lanzacohete este ¡Qué dices, animal! ¡Hala! Muy bien ¡No! ¡Eh! ¡Le he dado, tío! ¡Falso! Cuando le das ese lo matas ¡Falso! 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 ¡Me acabas de mentir! ¡Vale, Robocop! ¡Uh! ¡No sé qué hace! ¡Dale, te da un pincho! ¡Es que claro, Robocop no tenía... ¡Ah! ¡Basurilla! ¡De! ¡Uh! ¡Esperate, espera! ¡No! ¡Quería agacharme! ¡No he podido, tío! ¡Morir! ¡Ya está! ¡Veáis! ¡Oh! ¡Caen abajo a las sierras! ¡Qué guay! ¡Ve a Ripley! ¡Uh! Poca gente hay que... En un mundo lógico que pueda sobrevivir algo así, ¿eh? Verás las sierras Verás a dónde me van a caer Ah, va, en camp... Campa ya, campa ya Eh... ¡Oh! No Se ha llegado, pero no Ah, hay que subir... ¡Ah, perfecto! Sí, pues ya no puedo subir ahí arriba, ¿eh? Que va, ni de blast Pero que no llego, ¿eh? Ahí no llego ¿Sí? No, no puedo hacerlo ya, ¿eh? No podía, no podía Si destrozo tanto el mapa No puedo llegar O sea que siempre ha habido alguna opción O algo de hierro que te permite... No, pero... Si te cargas el mapa Es tu responsabilidad O sea que no hay que... ¡Ah, qué tonto! ¡Eh, ha muerto! ¡Eh, ha muerto! Vale, pues vamos a intentar no hacer nada ¡Uh, guerrero del tiempo! ¡Nos hermanos! ¡Uh! ¡Ah, ya está! ¡Ojo! 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 ¡Uf! ¡Me ha costado! ¡Se ha quedado uno! ¡Uh! Un solo rescate hasta el siguiente desbloqueo ¿A quién? ¿Quién? 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 ¿Quién me vais a dar? ¿Quién me vais a dar? ¿A Heisenberg? ¿De Berikinbad? ¿A Rick Grimes? ¿Te imaginas? Bueno, no es un ídolo americano como estos Puede ser... No sé, pero está ya tan guapo, tío Rick Grimes ¡Ah, vaya mierda! Está ya tan guapo el Rick Grimes ahí ¡Pam! El revólver Y la... El... El poder es que invoca una horda de zombies ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será soldado universal? No me suena Ninguna película así que diga... ¿Qué ha hecho? ¿Qué poder es el suyo? A ver... ¿Qué ha hecho? Les ha asustado Les ha dado miedo O sea, les ha dado... Ya han ido corriendo Uy, esa era una de sierras, eh No entiendo lo que hace No entiendo lo que hace Este es el del... Sí que quema, sí que quema ¡Uh! ¡Ah! ¡No! Tío ¡Qué falso! Te lo ponen justo ahí Para que muera sí o sí ¿Quién era? Es el... Soldado universal Algo así ¡Qué asco la Indiana Jones! De verdad Es que no hay personaje peor No hay peor personaje Da un ascazo El hombre ese Este está guay Me da pena desprenderme de él Pero siempre es mejor Comen cadáveres ¡Basto! Mira eso A ver, este tiene un huevo de poder De... Puede hacer poder un montón de veces Vale Vale, eso es un error Quería darle al otro botón Espera Que rompa esto Vale Vale La hemos roto ¿Ha muerto? No ¡No! ¡Auf! Vale, ya está ¿Ha muerto? ¡Qué guay! Que las balas esquiven a tu amigo Está bien Está bien ¡Sí, hombre! Espérate, espérate ¡No! La basura ha sido eso, eh Es que si me pongo la vista Estamos ya ahí Siempre matas al demonio Se habrá cansado ya de morir O son muchos pequeñitos O es el diablo Y se cansa ¿Había mercenarios? ¿O ese era un personaje de los míos? Ese que hay ahí Como a veces Había mercenarios Que les pagaba Que le daban el arma Y... Disparaban también ¡No! ¡Buah! ¡Pobre Ripley! ¡Qué destrozo! Las mantienen en el aire Y todo Un rato ¡Hala! Ah, ya han fallado las dos ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡No! ¿En serio? Pues estaba lejos Es un bidón de explosivo Que... ¡No! A matarme Algo ridículo ¡Qué topausos están en estos! No, no Vámonos ¡No! ¡La sierra! ¡Ah! ¡Eh! ¡Venga! ¡Falso! 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 ¡Falsete! ¡Falso! Vamos a hacer un agujero por aquí Ya se atajamos Si total Resultado es el mismo Ahí arriba no hay nada ¡Eh! ¡El guerrero temporal! Seas quien seas ¿Es el guerrero temporal? Y este... Este está ¡Ah! ¡Ya está! Mira la cara de sangre Van una motosierra No sé cómo el ejército permite Llevar motosierras a la guerra Pero no seré yo ¡Once! ¿Cuántos personajes? Hay tropecientos ¿Cuántos llevo? Como no paran de actualizar esto No paran de actualizar esto ¿Eh? El boss ¡No! Eh... Rail Fortress Death from... O sea Muerte de todo el mundo ¡Ah! Es un rail Que va con Fortaleza de rail Neo no Neo no Neo es muy malo Para esto ¡Woo! ¡Venga hombre! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Buah Que está lleno de... Está lleno de motosierras ¡Buah! Pues otro cuarto de hora Para pasarme este nivel Está llenísimo de motosierras Este es el soldado ese Que hacía algo Que no sabíamos que era ¿Se inyecta? Se lo inyecta Parece así como que se lo inyecta ¡No! ¡Corre! ¿Qué hace el poder? Una pulsación De algo Ah no Sabía que tenía Una bomba en la cabeza Pero no identificado Es que hay tanta Tanto pixel en pantalla Tanta basurilla Que no No Identificas nada Caca Que poderas este No me voy a matar ¿Eh? Buah Si es que encima Si hago el imbécil Pongo a poco Pongo a poco Hay que eliminar las sierras ¿Qué di...? ¿Qué...? ¿What? ¿Me había visto uno? ¿No era un interrogante? ¿Me había visto? Bueno ¿Me había visto? ¿Ahora... Tres, dos, uno ¡Go, go, go! ¡No! ¡Ah, he salvado a otro! ¡Uh! ¡Que tiene granadas ese tío! El del casco ese suelta granadas ¡Oh, tío! ¡Esto es imposible! ¿Dónde se ha metido? Hay que seguir subiendo Se puede, ¿eh? ¡Ah, se puede! ¡Hay que seguir subiendo! Pues nada ¡Jope! O sea, la idea es subir y arriba del todo matarlo O algo así Otra media horita, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Para mí es muy difícil Este es el que tiene granadas Se suelta granadas al morir, ¿no? Sí, míralo Vamos a ir paso a poco a poco Hay que ir muy poco a poco Pero bueno, si sigues el camino más o menos no es No, no es ¡Pues sí! ¡Ah, tío! Tío, eso ha sido muy cochino Vale, ojo, por ahí no podía... A mí no podía hacer nada. Lo estoy. Es que me voy para atrás. ¡Wow! ¿En serio? Ha pasado a Sierra y me ha cegado completamente. ¡Mua! Esto me huele imposible, ¿eh? Lo mejor es que el juego tiene pinta de ser mucho más largo que esto, ¿eh? Tienes muchos más niveles. ¡Me aneo, no! ¡¿Cuándo te veo?! ¡Oh! Es que si eres impaciente estás muerto. Me ha caído, ¿verdad? ¡Ah, no! Sigo vivo. ¡Buah! ¡Maldita sierra! Es que no te da tiempo a reacción. Esto huele a complicado de cojones. No, no, no es un momento. Vamos a intentar una cosa. Vale, no. No era eso. Lo que quería intentar. Con Blade es que está... Con Blade sí que te puedes acercar y darle un montón de golpes. Pues Blade hace la cosa esa de... El poder de moverse y es que se está muy bien para ahí. Para darle. Este es un mierder. Este lo quiero quitar ya. No, no, mira. El señor este. Dios sabrá quién es. Una pistola de mierda, ¿eh? Me he caído. Este como que planea. Que dificil es el control de este. Bueno, son saltos normales. Este es el soldado ese, cuyo poder jamás entenderé. Vale. ¿Ahora cómo? No puedes esquivar todos esos misiles, tío. ¡Es que mira eso! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo entra en tu cabeza esquivar todos esos misiles? Mira, y la sierra. Mira, eso es imposible, tío. Esa pantalla no se puede hacer. Mira eso. Eso no se hace. O sea, misiles que te salen y no puedes esquivarlos. Sierras que caen directamente. Tienen la cosa esa y es para donde misiles que no sabes de dónde vienen. Es que, tío... No lo digo yo, lo dice el sentido común. Es que... Esa torre es inexpugnable, inescalable, ¿eh? Este boss... Macho, no sé si arriba habrá algo para... Además, casi no te da... En mi opinión, para lo que es, casi no te da... Vida centra. Vaya, hombre. Si había mucho que no venías por aquí. No. Ese salto... Se ha agarrao Ahora Le he tocado un poquito Que quemea tío Cuéntaselo a otro No se puede bajar ahí abajo Voy a desbloquear al siguiente Personaje aquí, en este nivel De tanto repetir el Cuantos bloqueos eran, 11 creo Pues yo, bastantes No El problema es que el personaje James Brodok James Rodol O algo así No se quien es Pero tiene un lanzagranadas Jo tío Porque creo un personaje Y nunca me duda nada No, espera que había bombas Uff Muy bien Está todo bien Ojo Que, que, que Venga ya Venga ya Eso es una mentira Como una catedral Eso es una mentirijilla Venga ya Tres, dos, uno Que, 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 que ¡Suscríbete! Perdón si no digo ni una sola palabra Estoy pensando en esto O sea, no estoy diciendo nada No recoloquéis el sonido Estoy pensando en lo ridículo que es algunas cosas de este juego De lo injusto que es No, Neo, no Todo es menos Neo Yo le quiero, pero No ¡Qué ridículo! Espérale, el tiempo Hay que matarlo ya, ¿no? No, no puedo subir más alto ¿Ya está? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Señor! ¡Oh! ¡Madre mía, el pantano! ¡Madre mía! ¡Ay, pues lo dejamos por aquí! ¿En serio no sabíamos de cómo esta zona? Bueno, nos vamos por aquí ¡Os hablo a todos! Y hasta la próxima ¡Adiós!